En esta exposición vamos a hablar de la transmisión del conocimiento que tuvo lugar en la Edad Media. En la Edad Media el conocimiento era inclusivo, no tan comportamentado como hoy día. Un médico era también filósofo porque quería comprender el mundo y el ser humano formaba parte del mundo, su cuerpo y su alma, y sabía astronomía porque la astronomía, las estrellas, sus movimientos, tenían un reflejo en nuestra vida y en el devenir del mundo. Por tanto, vamos a hablar de la filosofía, de la ciencia y también de las artes, las técnicas, porque realmente un arte como la agricultura ha dejado en nuestro paisaje, en nuestra cultura, unos rasgos muy visibles y muy evidentes. La ciencia que se hace recoge muchas fuentes antiguas, se reúnen las culturas persas, indias y, sobre todo, griega, se reúnen en el centro del califato Abbasí, en Bagdad, allí se traducen al árabe y empiezan su expansión hacia occidente. Se trata de un viaje, un viaje de la ciencia a lo largo del Mediterráneo, con un vehículo muy especial, que son las lenguas. Vamos a hablar de lenguas árabe, persa, griega, latina, hebrea y las lenguas pernaculares. Este conocimiento secular y amplio no discriminó por religiones. Ahí nos encontramos con cristianos, judíos y musulmanes que están reivindicando un legado producido en un mundo pagano como fue el griego. Y tampoco fue solo cosa de hombres. Contra lo que no han querido hacer creer la historia, pues en realidad sí que hubo mujeres, y por eso vamos a hablar de Hipatia de Alejandría, una astrónoma, y de Trota de Salerno, una médica. Esa diversidad que encontramos en el mundo medieval la vamos a encontrar también en la propia exposición, en aquellas personas que hemos contribuido a realizarla. Nos hemos reunido personas, profesores de ciencias y de letras, estamos investigadores del ámbito de la filología hebrea, árabe, romance, de filosofía, de astrofísica, de óptica y también de matemáticas. Todos nos hemos reunido, algunos, este tema es parte fundamental de nuestra investigación, para otros es secundaria, pero sí que todos hemos compartido el entusiasmo por transmitir esta historia que nos parece fascinante. Cómo esa cultura europea, esa ciencia que muchos creen que vino directamente de Grecia a Roma, no, tuvo un paso intermedio importantísimo, crucial, que es también nuestra cultura, expresada en lengua árabe y con un papel muy importante de los judíos, que con sus traducciones ayudaron a que llegara a Europa. Yo soy investigadora en un proyecto IMAVB de la Universidad de Granada, que se llama Lengua y Literatura del Judaísmo Rabinico y Medieval. Yo soy medievalista, es decir, me dedico a esa parte de la historia y además me dedico a la medicina. ¿Qué significa esto con respecto al proyecto? Que yo me dedico a trabajar, estudiar, editar y traducir textos que se escribieron en la Edad Media, en hebreo, de medicina. En concreto, ahora mismo trabajo en enciclopedias médicas, unas enciclopedias que normalmente explican la teoría médica y también la práctica de la medicina desde la cabeza a los pies del cuerpo humano. Generalmente, estas enciclopedias contienen un capítulo o varios capítulos dedicados a la salud de las mujeres y en general también, en muchas ocasiones, a la salud genital, tanto de hombres como de mujeres. Una de mis líneas principales de investigación es precisamente eso, la atención a la salud de las mujeres y también las mujeres como dadoras o de cuidado sanitario, es decir, a la práctica médica de las mujeres. En estos momentos trabajo, como he dicho, en varias enciclopedias, una de ellas es el Sefer Yair Natir y lo quería comentar porque creo que es muy importante para entender cómo nos planteamos esta exposición. Porque el Sefer Yair Natir es una obra que originalmente, como suele ocurrir muchas veces en los textos hebreos, se escribió en árabe, es una traducción de una obra que se escribió en el siglo X en el norte de África por un autor musulmán que, curiosamente, había sido discípulo, como estudiante de medicina, de Isaac Israel y el gran médico judío del siglo X, también del norte de África. Esta obra llegó a Monte Cassino, donde fue traducida al latín en el siglo XI. Y, curiosamente, a partir de esa traducción latina del siglo XI, fue traducida varias veces al hebreo. La más importante de ellas, a finales del siglo XII, que fue la que le puso el título de Sefer Yair Natir. En árabe se llamaba Saddam Musafir, que era algo así como provisiones para el viajero, el título era más largo, y también nutrición para el sedentario. La obra, como digo, se tradujo al hebreo tanto desde el latín como del árabe, lo que nos está indicando cuáles son los procesos de difusión del conocimiento, de transferencia del conocimiento médico en particular, en este caso, o científico en general. Es decir, empieza con un viaje que tiene un origen, sobre todo en el mundo griego, pero que va a partir de Bagdad, a partir del siglo VIII, con todas las traducciones desde el árabe. Esas traducciones van a ir llegando a los distintos puntos del Mediterráneo y van a ser utilizadas por mucha gente, entre otras, los judíos y las judías. Es decir, que van a traducir desde el árabe, como he dicho antes, pero también desde el hebreo, perdón, al hebreo, pero desde el latín, y que van a participar completamente del sistema científico y médico imperante en ese momento. A mí me interesa mucho, como he dicho antes, también la práctica médica en general y la práctica médica de las mujeres en particular. Entonces, los textos que yo estoy trabajando, uno de ellos es el Sefer Yair Natif, que es una traducción, pero también estoy trabajando en otro libro que se llama Sefer Ayosher, y que eso sí que es un texto originalmente escrito en hebreo. Ambos, dos, tienen un capítulo dedicado a la salud femenina, y tanto en ese capítulo o libro como en el resto de la obra, yo busco indicios sobre la práctica médica de las mujeres, y también sobre la percepción que los médicos, hombres, tenían de la práctica médica de las mujeres. Por eso me encuentro, tanto en estos libros como en otros, mucho a Trota de Salerno, que es una de las figuras que hemos destacado en esta exposición, porque tanto ella como médica y como autora de medicina, e incluso solo como personaje, se va a convertir en la médica más famosa de toda la Edad Media, de hecho, en la autoridad médica más importante sobre ginecología, aunque ella no solo escribió sobre ginecología. También hay otros autores médicos que fueron traducidos al hebreo, y que a mí me parecen en los textos médicos en hebreo, como Kostai Ben-Luca, o Ben-Luca, al que también hemos incluido en esta exposición. Cuando trabajo en textos médicos, aparte, como digo, de buscar la práctica médica y la percepción que de ella se tiene, y también la práctica médica interconfesional o interreligiosa, porque se trataban mutuamente, estos sabios que escribían libros de medicina también, igual que los médicos y las médicas se interrelacionaban en la vida cotidiana, en la práctica médica, también los sabios están continuamente en contacto entre ellos, desde las distintas religiones y en las distintas lenguas. Recuerdo aquí que el multilingüismo o plurilingüismo judío está muy reconocido y fue muy importante en la Edad Media, que ya fue lo que les dio acceso, digamos, al conocimiento, y participan plenamente de este viaje científico, que significa la producción, adquisición y transmisión y difusión de conocimiento médico a lo largo de la Edad Media por todo el Mediterráneo. Las líneas de investigación en las que trabajo desde la época de la década de los 80 son la agronomía y la botánica en Al-Ándalus. Dentro de ellas he sido miembro de bastantes proyectos de investigación financiados tanto por el Ministerio de Educación y Ciencia como por la Junta de Andalucía. Dentro de esas dos líneas de investigación principales, pues actualmente estoy como investigadora en tres proyectos, el primero de los cuales tiene como acrónimo ALAMAT, está dentro de una unidad de excelencia titulada La Ciencia en la Alhambra, y en este proyecto se lleva a cabo una labor investigadora en torno a todo lo que es materiales de construcción y paisajes propios de este ámbito, como es la Alhambra y el General IFE. También formo parte del grupo o de proyectos de investigación, cuyo acrónimo es MENA-SAM, que estudia el medio natural y la sociedad en época andalusí, en la Andalucía de época andalusí. Ahí también llevo a cabo labores de estudio de paisaje en diversos ecosistemas. Y por último, formo parte de un proyecto llamado ALMEDIMED, es el acrónimo, ALMEDIMED, que estudia las almunias, es decir, las fincas que tenían las élites, que tenían, digamos, las capas altas de la sociedad en Alhambra, y que eran objeto de, pues no solo de lugar de recreo, sino también de producción agrícola. Por tanto, estas dos líneas de investigación, como son, pues eso, la agronomía y la botánica en Alhambra, tienen mucho que ver, están absolutamente relacionadas con mi participación en esta exposición, puesto que he llevado a cabo, pues, el panel dedicado a la agronomía y la botánica en Alhándalus. En él intento que las personas que se acerquen a esta exposición, pues comprendan la importancia, la gran importancia que tuvo la agronomía y la botánica en esta época histórica. Puesto que, si bien en el mundo árabo-islámico hay una fuente agronómica muy importante, como fue la agricultura navatea, que se hizo en la última recesión, se hizo en el siglo X, pero después, digamos, que tomó el testigo de esa obra de recopilación agronómica, pues tomó el testigo Alhándalus, donde se produjeron, pues, toda una serie de tratados agrícolas muy importantes que influyeron tanto en el propio terreno peninsular como también fuera de nuestras fronteras, puesto que hay noticias de su llegada hasta el Yemen y por todo el norte de África, incluso se hicieron ediciones y traducciones en pleno siglo XX de estos tratados de agricultura andalusíes. Y también aquí en España, parece mentira, pero hasta el siglo XVIII, en plena época de la administración, pues se llevó a cabo una edición y traducción de un tratado agrícola andalusí para mejorar el estado del campo, puesto que en ese momento no se tenía ninguna otra teoría agronómica. Entonces, pues se volvieron los ojos a la época andalusí, lo cual demuestra, pues, el inmenso impacto que tuvo lo que se ha llamado la Revolución Agrícola Andalusí, cuyas bases, como ya expongo, pues fueron precisamente una buena gestión del agua y, por supuesto, la introducción de nuevos cultivos que hicieron que cambiase el paisaje peninsular pues bastante con respecto a épocas anteriores y que, digamos, sirvieron de base a lo que hoy conocemos como nuestra dieta habitual. Por tanto, creo que a nivel de los estudios agronómicos queda bastante bien reflejado pues la importancia que tuvieron los autores andalusíes, así como también en el campo de la botánica, pues, aunque solamente se nos ha conservado un tratado, pero es muy importante porque, aparte de hacer un recorrido por los paisajes agrícolas y forestales de Al-Andalus, pues también emplea un sistema taxonómico, es decir, un sistema de clasificación vegetal muy interesante y que, digamos, pone las bases ya de lo que serían, pues, sistemas taxonómicos posteriores, incluso hasta llegar al INEO, que es el que actualmente se utiliza. Entonces, por eso yo creo que podemos decir que la agronomía y la botánica en Al-Andalus, pues, marcaron un punto ágido en esta historia de ambas disciplinas y el papel andalusí, pues, fue una gran contribución a nuestro propio patrimonio cultural. El Grupo de Investigación de Óptica de la Universidad de Granada, Grupo FQM 151, dentro del catálogo de grupos de investigación de la Junta de Andalucía, está compuesto por más de 30 investigadores desde su creación como tal en el año 1995, desarrollando sus líneas de investigación y proyectos dentro de campos como son la visión cromática, la colorimetría, el procesamiento físico de la información visual, la calidad de imagen retiniana y la dependencia de determinadas funciones visuales, tanto monoculares como binoculares, con las condiciones visuales, junto con otras líneas de trabajo, como son sensores ópticos y estudio de biomateriales ópticos. Desde tiempos remotos, los seres humanos han formulado preguntas acerca del origen y naturaleza de la luz y del fenómeno de la percepción visual. La ciencia árabe floreció gracias a la combinación de los conocimientos de Oriente junto con la de los antiguos griegos. El periodo más furtífero abarca desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, dentro de lo que podemos considerar como Edad de Oro Islámica o Renacimiento Islámico. En este viaje de ida y vuelta por el pensamiento, la ciencia y las artes, es decir, las técnicas, por el Mediterráneo medieval, hay una figura imprescindible de destacar como es la de Im al-Haitín. Im al-Haitín, matemático, físico y astrónomo, nacido en Basora, actual Irak, en el año 965 y fadeció en el Cairo en 1040, es conocido en el mundo actualmente a partir de las traducciones de su obra al latín como Alacén de Basora, a partir de obra Alacén de Basora. El mismo se familiarizó en la Casa de la Sabiduría, donde fue estudiante y posteriormente profesor, con las obras de Platón, Aristóteles, Euclides, Ptolomeo y Galeno, entre otros. Es considerado como el precursor de la física moderna, basando sus conclusiones, a diferencia de las antiguas escuelas griegas, no solo en pensamientos teóricos, sino también en la experimentación. De manera que es considerado también como padre del método científico. Alacén de Basora asentó las bases de las teorías de la intromisión de la luz frente a las teorías clásicas griegas extromisionistas. Es decir, si la percepción visual, la visión se produce por radiación, luz que emiten los ojos hacia los objetos, palpando información sobre los mismos o lo contrario, el fenómeno visual se produce a partir de la luz emitida por los objetos, como realmente ocurre. Luz, que en definitiva se trata de ondas electromagnéticas o fotones. Estudió los fenómenos relacionados con los colores de la luz, inventó la cámara oscura y generó un modelo de visión por el cual la imagen óptica se formaba en el interior del ojo, concretamente en retina, de una forma semejante a cómo lo hacía la cámara. Hizo aportaciones a la anatomía del ojo y es considerado también, podríamos decir, como padre de la oftalmología y también de la optometría. En su época, Alacén era reconocido como un intelectual y sabio de eminente prestigio, de manera que era consultado en diferentes ocasiones para determinados aspectos tanto militares como ingenieriles. En este contexto, Alacén tuvo la idea de realizar un proyecto para, de alguna manera, combatir las inundaciones que se producían en el Cairo por las crecidas del río Nilo. Lo hizo llegar al califa, al Jaquín, suponía, de alguna manera, un aumento de su prestigio y financiación para las investigaciones que realizaba, pero Alacén no había viajado nunca al Cairo, de manera que cuando lo hizo pues se dio cuenta de la inviabilidad de su proyecto. Frente a esta situación y podríamos decir el desaire que podría interpretar el califa y que, de alguna manera, le predecía la muerte, Alacén fingió locura y eso hizo que el califa pues, de alguna manera, lo tuviera recluido con arresto domiciliario en una residencia determinada por él. Ese arresto domiciliario perduró hasta la muerte del califa durante un periodo de años, periodo en el que Alacén intensifica su labor experimentadora, elaborando modelos, teorías y experimentación con la luz y en otros campos como las matemáticas, como hemos dicho, la astronomía y la física. Después de la muerte del califa, en 1021, Alacén realiza distintos viajes que suponen, de alguna manera, transmisión de la ciencia y el conocimiento generado por él, entre otros, a Alanda. Cabe reseñar que, en el año 2015, la UNESCO proclama el Año Internacional de la Luz, el año 2015, precisamente a propósito del milenario de la publicación de la obra fundamental de Alacén, su libro de óptica constituido por siete volúmenes. Formo parte de un proyecto que se llama Judaísmo Rabínico y Medieval que viene funcionando en el grupo de investigadores e investigadoras del área de hebreos desde los años 90. Ha tenido continuidad como lo ha tenido el trabajo que hacemos cada uno de sus miembros. El mío, mi trabajo en particular, como filóloga del mundo hebreo, de la lengua hebrea, se ha centrado en la edición de textos médicos, la elección de la medicina con la que empecé mi carrera investigadora es ya muy antigua, pues ha determinado que mi investigación siempre tenga que tener un matiz multidisciplinar porque no se trata solo de la lengua, se trata de trabajar también en una materia como la medicina y también en qué contexto. Los judíos han sido una minoría en el mundo árabe, en el mundo cristiano y por tanto, los que trabajamos en este ámbito no podemos poner el foco solo en lo que tenemos enfrente, tenemos que abrirlo hacia otras disciplinas. Concretamente, en la última fase del proyecto he estado trabajando, que ya he concluido, la edición de una obra de un médico judío. Es una edición que realmente cumple con lo que ha sido mi deseo a lo largo de la investigación, que es reunir en un solo volumen la riqueza de lo que fue la transmisión del conocimiento en la Edad Media. En un solo volumen vamos a encontrar el original árabe escrito por un judío, su versión hebrea, su versión latina e incluso una versión castellana del siglo XIII-XIV, junto a traducción, estudios, etc. Otro aspecto, he trabajado en diferentes autores procedentes del mundo árabe, también del mundo latino. Los autores del mundo latino me han llevado a lo largo de mi carrera a estudiar qué impresión causa la universidad, una institución que los judíos admiran, pero de las que están alejados porque su entrada estaba prohibida. Y también ahora se ha abierto una nueva posibilidad que es lo que trabaja actualmente que es pasar del mundo medieval al mundo moderno. A partir de una obra escrita en el siglo IX por el persa Vicena, el canon de medicina, antes había trabajado su traducción al hebreo y ahora estoy con una versión española escrita por un judío sefardí que viajó a Estambul donde volvió, dejó de ser cristiano convertido para ser judío nuevo y allí escribió más que una traducción a paráfrasis del canon. Esto a mí me ha abierto absolutamente una nueva perspectiva, me he movido de siglo, me he movido de lengua, del hebreo al judío español y lo trabajo con entusiasmo. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? Queremos, por supuesto, alimentar las ediciones y los trabajos en el mundo hebreo, pero también hacerlo accesible a muchos investigadores que se interesan, pero no pueden acceder a fuentes que están en hebreo y además en manuscrito. Pertenezco al Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada en donde imparto las asignaturas de Historia de la Filosofía del siglo XIX, Filosofía medieval y Filosofía hispano-musulmana. Pertenezco también al proyecto de investigación lengua y literatura del judaísmo rabínico y medieval y dirijo el proyecto de investigación antropología y filosofía. Mi línea fundamental de investigación se centra en la crisis de valores en el mundo contemporáneo y en función de esa línea clave me ha interesado investigar hasta qué punto hay antecedentes en otros periodos. Esos periodos nos ofrecen recursos y herramientas para nuestro tiempo. El periodo medieval ofrece en mi opinión un ámbito excepcional porque nos encontramos la convivencia y la tensión entre los tres grandes monoteísmos judaísmo, cristianismo e isla. Y algo importante nos encontramos una concepción muy interesante de la filosofía en buena parte perdida en nuestro tiempo. La filosofía es aquí un saber plural integrador que acoge muy bien al resto de la ciencia al resto de sabios procedan de donde procedan. Hay una intención fundamental de traducir otros textos comentarlos pero también algo muy importante crear nuevas obras con nuevas preguntas y nuevas respuestas es decir supone un avance en el conocimiento. El filósofo aspira aquí a explicar el universo explicar al ser humano y sobre todo darle orientaciones para la vida para la vida pública y para la vida privada. Y algo importante también en mi opinión ofrecerle algunos recursos algunas herramientas para la felicidad. dentro de esta línea de investigación en el proyecto me centro en lo que sería la consideración de la filosofía como salud del alma. Y aquí hemos encontrado la profesora Lola Ferrelló otra de los miembros de este proyecto trabajamos juntas bueno pues hemos encontrado un fenómeno interesante que nos ha parecido digno de investigar porque hay tantos médicos que son filósofos y filósofos que son médicos y aquí lo que nos hemos encontrado es que comparten un lésico común unas aspiraciones también comunes hay tensiones hay un marco de referencia científico importante entre ambos y es lo que estamos intentando clarificar. Para ello nos hemos centrado en la obra de un médico árabe del siglo X Ibn Ram que escribe un tratado interesante sobre la melancolía este tratado va a ser traducido al latín en el siglo XI por Constantino el Africano entonces mi papel en el proyecto es justamente desvelar las claves filosóficas de la melancolía y qué significa la filosofía como ciencia de la salud o medicina del alma. Nuestro proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación trata de la evolución de las estrellas en particular de las últimas fases de su evolución en estas últimas fases las estrellas pierden gran cantidad de masa expulsando al medio interestelar los elementos químicos que se han formado en su interior esto es muy relevante porque todos los elementos químicos que conocemos como el hidrógeno el oxígeno el calcio el sodio el hierro el oro se han formado unos pocos en el Big Bang en el origen del universo y la gran mayoría en el interior de las estrellas de esta fase tenemos unas imágenes muy bonitas que está obteniendo el telescopio espacial James Webb además algunas de estas estrellas pueden explotar como supernova una supernova alcanza un brillo igual al de toda una galaxia esto nos permite usarlas como faros cósmicos para estimar distancias cosmológicas con estas distancias podemos conocer las componentes del universo la cantidad de materia visible y oscura y la cantidad de lo que venimos llamando energía oscura básicamente los métodos que usamos son los que heredamos de los griegos como se muestra en esta exposición nosotros observamos las estrellas su composición química su posición su brillo construimos instrumentos cada vez mejores para observarla analizamos los datos proponemos teorías y de esta forma podemos explicar lo que observamos y conocer lo que no podemos observar directamente la astrónoma Hipate de Alejandría y el astrónomo Azarquiel de Al-Ándalus hacían básicamente esto mismo observaban los astros durante grandes periodos de tiempo recopilaban los datos que habían sido observados anteriormente analizaban estos datos construían instrumentos cada vez más precisos se basaban en las herramientas que habían heredado de los griegos para hacer sus teorías y por ejemplo proponían teorías alternativas a lo que aparecía en el gran libro en el Almagesto de Ptolomeo bien porque faltaba algo o porque algo les parecía que no cuadraba además se sentían responsables de transmitir el conocimiento de esta forma enseñaban a sus alumnos y copiaban los libros de los antiguos y escribían y comentaban estos textos nosotros hemos puesto el nombre de Azarquiel a una escuela de astronomía en honor a este astrónomo andalusí que vivió en Córdoba y en Toledo en esta escuela que se ha celebrado en Granada en Beirut en Estambul en Siracusa y últimamente online debido a la pandemia reunimos estudiantes árabes y de oriente próximo con estudiantes europeos la idea es que estos estudiantes trabajen juntos y aprendan e investiguen en ciencia es fundamental la interacción quién eres y de dónde vienes es irrelevante también los alumnos de Hipatia eran cristianos y paganos y en Al-Ándalus trabajaban juntos árabes cristianos y musulmanes espero que os guste la exposición que os abra nuevas rutas y que os sintáis un poquito más parte y heredero de esta cultura del Mediterráneo ¡Gracias!